Hola amigos del paradise En este video tutorial voy a explicar como extraer el audio y las imágenes de un powerpoint ya sea este con su versión 2003 o la más avanzada 2010 lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro powerpoint una vez que tengamos nuestro point abierto buscamos el point que queremos extraer su música o su audio con el point aquí vamos a hacer una cosa en la versión 2003 tenemos la opción de guardar como y aquí podemos buscar como página web pero en las versiones algunas de 2007 hasta 2010 esta opción ya no existe por lo que estos pasos que vamos a seguir nos sirven tanto para 2003, 2007 o 2010 con el point abierto vamos a pulsar las teclas de nuestro teclado ALF F11 mantenemos pulsado la tecla ALF y pulsamos F11 como veis se nos abre este editor de Microsoft Visual Basic aún aquí nos falta que se nos abra otro apartado si es la primera vez pues quizás no lo tengamos abierto pues pulsamos la tecla CTRL más la letra G y se nos abre este otro apartado aquí tendremos que copiar una clave que os voy a dejar al pie de este video tutorial y la vamos a copiar aquí copiamos la clave y la pegamos con la clave copiada aquí como podéis ver pone nombre del archivo o bien lo dejáis así o ponéis el nombre que queráis espero que nos quede todo junto una vez que está copiada la clave simplemente tenemos que pulsar la tecla del teclado ENTER veis que está girando bueno eso quiere decir que ya ha acabado ahora para encontrar donde se ha ido nuestro powerpoint simplemente vamos a inicio damos a equipo entramos en nuestro disco duro y buscamos la carpeta usuario y aquí como podéis ver tenemos la carpeta con todas las imágenes del point y todo el audio esta opción como os he explicado sirve para cualquier versión del powerpoint bueno es así de simple y de sencillo es un vídeo corto pero que no será de gran utilidad espero que esto os sea de gran ayuda un saludo y hasta otra no 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 no